¡Suscríbete al canal! Si no duermo y es por ti, quiero que vuelvas. Hoy me encuentro tan solo, siento el deseo de que estés junto a mí. Extraño tus besos, quiero estar en tus brazos. Y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor, vuelve pronto, te lo pido por favor. No, 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 no quiero que te vayas. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves.